...Gladi Condori Ticona, quien es, aparte de ellos, regidora, pero agricultora. Representa a la única no agricultora, representa a los colonos en la Municipalidad de Májel Pedregal. El día de ayer se encontró una vendimia, donde participaron los productores, los señores que trabajan con la vid, con la uva, pero no vimos a ningún májel. Y me indigna porque yo sé que aquí hay mucha gente que son productores de vino y pisco, en májel, como la señora Di Corrales, como el señor Prado, y se lo conocen los demás. Sí, agradecerles los medios de comunicación. Y sí, es lo que también pude notar el día de ayer, pero yo me imagino que Autodema ha cursado invitación a todas las instituciones, a todas las bodegas, tanto artesanales como las que ya tienen el registro. Entonces, si no han participado, debe ser por algún inconveniente que hayan podido tener. Pero, mire, nosotros, es nuestro primer año que nos estamos viendo cómo se ha hecho el Festival de la Vendimia como autoridad, ¿no? En otras oportunidades hemos participado y casi no hemos visto los pormenores que había. Pero de esto, este es mi punto de vista, ¿ya? Primeramente, yo pienso que deberíamos hacer a futuro los días sábados. Claro. Sí, ¿por qué le digo los días sábados? Y que me perdonen Autodema, si yo sé que ellos lo hacen el día jueves, creo, por una situación de que ellos trabajan. Pero este festival es una vez al año y tienen que determinar su tiempo una vez al año en hacer algo en el cual ellos representan en nuestro distrito, como es Autodema, ¿no? Entonces, que un sábado destinen para esto no les va a hacer nada. ¿Por qué razón le digo? Porque si bien es cierto, existen y vienen muchas bodegas, usted sabe que trasladar tanto el pisco, el vino, hielo, o también sus carpas, sus sillas, todo eso requiere de inversión. Y ellos vienen no solo a promocionar sus productos, también vienen a venderlos, ¿no? Ahora, si usted se da cuenta, no hay mucha población que haya podido asistir de majes, ¿no? Sí hay gente de majes a nivel de gerentes, de Autodema o estilo, ¿no? De otras instituciones. Pero me refiero a la población. Yo pienso que la población también tiene que aprender a consumir el rico vino y el pisco. Pero no por una situación como bebida alcohólica, nada más, sino para cocinar, se debería también hacer eso. Porque, mire, yo por el punto, particularmente le digo, yo soy de Valle de Víctor, yo cocino bastante con vino, ¿no? Entonces, flameo un saltadito, pues, con un pisco. Minio. ¿No? Entonces, todas esas cositas que podríamos hacer en los stands donde se podríamos... Hay mucho por hacer en realidad. Pero yo le digo algo. Se habló ayer, las señoritas que salieron al escenario, decían 10 años de vendimia. Autodema lo empezó, si es cierto, 10 años. En el tercero, cuarto, quinto año, debió ya salir algunos agricultores que tienen su siembra de uva, usted lo sabe, y que no se les ha incentivado en nada. Seguimos invitando gente de afuera, que son empresas mayormente, porque ya no son pequeños. No todos son empresas. Están participando en Inca, hasta en Chile. El señor le dijo, nosotros estamos viajando en Chile, que bien, porque son empresas. Aquí seguimos con los dejas. Aquí seguimos con los dejas. Sí, justamente ahora el área que tiene que ver con los agricultores tiene que motivar y repotencializar más eso. Incentivar por qué ha pasado, por qué estas personas no han participado, ¿no? ¿Han tenido algún inconveniente? Algo. O sea, debe ser una preocupación. Entre artesanal y empresario hay mucha diferencia. Exacto. En artesanal y empresario hay mucha diferencia, exactamente. Pero se tiene que tener ese énfasis de querer ver qué es lo que pasó. Y para el próximo año, yo pienso que Casa es la primerita en ser invitada. Casa es el mayor grupo. Y después vienen los de acuerdo. Porque lo que hemos podido rescatar es un punto importante. Las participantes al reinado, con orgullo decían, yo soy de Ciudad Majes, yo soy de Pedregal Sur, yo soy de la C, yo soy de la B. Porque antes venían todos, eran de Arequipa, hasta de Llamanamo yendo. Ahora no, hemos visto señoritas que tienen orgullo. Entonces, si ahí están cambiando su identidad, de donde vinieron, por los Majes, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Con los agricultores y con los ganaderos y con los señores productores de uva. Igual, igual, la mayoría de stand deberían ser de Majes, ¿no? Y para promocionar, en realidad, nuestro producto de Majes. Y eso es lo que deberíamos hacer. Pero muy aparte de eso, que se tiene que concertar más con los agricultores. Con los que están dedicados al vino, al pisco. ¿No? Entonces, imagínense que yo he probado ayer los piscos y vinos de otros sitios. Las variedades. Sí, las variedades, una maravilla. Aparte de eso, la estructura mismo, se tiene que hacer con mayor espacio, porque se había todo montonado. No, yo le decía, según consulta, que sean dos días. ¿No? Según, ¿por qué? Porque está quedando muy chico un día. ¿Dos días? Bueno, ya depende organizadores y coordinaciones. Ya depende de ustedes, como dueños de casa. Pero yo sí, mire, yo le digo una cosa. Para mí, un día, bien organizado. Bueno. Pero desde que amanece hasta que atardece. Ah, no, a las cuatro de la tarde. No, a las cuatro de la tarde, como ahí. Bueno, oiga, señora, para mí la reina debió estar coronada ya a las dos de la tarde. Ya, ¿por qué razón? Le digo, acuérdese que la gente que está ahí está bebiendo, ¿no? Entonces, tenemos que cuidar a nuestras reinas también que vienen de otros lugares. Porque a veces siempre uno cuando toma bebidas arcoígicas pierde un poquito la conducta, ¿no? Entonces, todas esas cositas. Hay cosas que hay que limar. Yo creo que le falta a este evento también que pongan nuestras autoridades la esencia de una mujer. Porque el criterio de una mujer también es muy importante. Pero sería el que era proponcido en relaciones públicas. Autodema está borrado, tiene que ser lo que podemos esperar de la organización. Por eso, le digo, es que cuando participa una mujer, las mujeres casi no tomamos mucho. No, son coordinadoras generales. Exacto. Estamos fijándonos en cada detalle, en cada situación ahí que de repente los hombres no lo pueden ver. Una cosa es que tú sepas cuánto dinero vas a gastar y cuántas sillas y mesas necesitas. Y otra cosa es ver algunas cosas puntuales ahí que no las pueden ver los varones. Por último, y bueno, la alcachofa. Se va a Europa, se va a todo el mundo y acá no lo saben ni qué cosa es. Exacto. Acá no lo consumen. Y cuando es un producto muy bueno, ustedes lo saben. Blandera y alimento. Exacto. Eso es lo que uno dice, ¿no? Estamos enseñando a toda la población a que la alcachofa es para que lo coman los gringos, como que dicen. Pero no lo estamos enseñando a consumir acá. Y mire, siendo un alimento muy fabuloso, nutritivo. Entonces, ese es el inconveniente. Pero nada, tenemos que repotenzar. Hay áreas que tienen que trabajar más allá de lo que se ve. ¿Qué decir el autódromo por último? Cambien un día jueves por un día sábado. Se los pido porque en realidad el hecho de que venga gente de afuera, o así sea de majes, a vender su vino, viene a vender su vino y a promocionarlo. Además, tomar bebidas alcohólicas, tanto que sea de pisco o esto, siempre te decae un poco. No es igual al día siguiente. Entonces, domingo para descansar, sábado para dedicarnos al festival del pisco vino. Y por qué no estar con la familia, con la esposa, los hijos. Hacer cosas regreativas también para los hijos, para que ellos también estén en un sitio, ¿no? Donde puedan estar recibiendo ahí. Puede venir gente de Arequipa, ¿no? A visitarnos. Generaría más ingresos para majes. Es un tema, turismo. Claro, turismo. O sea, que vengan, que nuestros hoteles se llenen, que nuestras comidas, las pollerías puedan volver. Esa es la idea. O sea, no es solo inyectar, inyectar dinero para hacer un evento. No, es inyectar para sacar dinero para que al próximo año se mejoren algunas cosas que de repente no se han hecho. Teniendo un tremendo campo ferial. Exacto, hay que aprovechar. Tenemos lo fundamental que es el campo ferial. Muchas gracias, regidora. A usted, Nadia. Muy buenas tardes. Muchas gracias.